Florencia Garay, tengo un problema. Mi pareja es un adicto al sexo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, ahí hay que hacer terapia nomás. ¿Qué consejo me da usted como sexóloga? ¿Qué consejo te doy yo como sexóloga? Que él se haga cargo de su terapia, de su problema, de su adicción. Él tiene que reconocerla para poder asumir que tiene un problema, un detalle en su vida. Que, bueno, con el sexo es bastante notorio. Y supongo que no lo pasas nada de bien si tu pareja es adicto al sexo. Sobre todo cuando es adicto con otras. Claro, cuando es adicto con otras. Cuando es adicto con uno ya uno puede estar más feliz. Pero cuando es adicto con otras ya ahí empieza el problema de todos. Este es uno de los consejos de la sexóloga Florencia Garay. En su programa de radio, en la teleserie La Sexóloga, que debutó anoche en Chilevisión. La sexóloga es la actriz Isidora Urrejola. ¿Cómo estás, Isidora? Muy bien, muchas gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo te has sentido haciendo este personaje? ¿Alguna vez tú has consultado a un sexólogo o sexóloga? ¿Has tenido necesidad? Yo, en lo personal, en mi vida privada, no. Nunca he ido al psicólogo, al psiquiatra, a muchos otros terapeutas. Pero la verdad es que sexólogo no ha sido mi caso. Gracias a Dios no he tenido ningún abuso ni ninguna falencia muy importante. La sexóloga comienza diciendo educación sexual y gratuita para todos. Es como el lema del programa de radio de esta sexóloga, ¿no? En esta radio que se llama Pamplona. Radio es Pamplona, sí. Claro. Ahora, ¿tú estás de acuerdo, hablando seriamente, con una educación sexual y gratuita para todos? Yo estoy de acuerdo, primero, con la educación gratuita para todos. Creo que es hora. Creo que todos tenemos derecho. Y que creo que tiene que haber educación sexual. Me parece muy importante, sobre todo en este tiempo que está todo tan sexualizado, ¿no? Creo que está todo sobresexualizado. Y creo que es importantísimo que haya una educación, que la gente sea consciente de cómo es el condón, del efecto de las pastillas, del efecto del anillo, del efecto del millón de métodos anticonceptivos que existen ahora. Y que siguen habiendo embarazos adolescentes no deseados, y que siguen habiendo abortos, y que siguen habiendo un millón de cosas que no nos atrevemos a nombrar comúnmente. ¿Y en la teleserie se van a atrever? En la teleserie sí hay temas que se tocan, hay otros temas que no se tocan tanto. ¿Por qué? ¿Cómo cuáles no se tocan tanto? No sé, hasta ahora no nos ha tocado el aborto, por ejemplo, o el embarazo adolescente, no ha sido un tema en este minuto. Se habla más de difusiones de personas que tienen problemas en cuanto a la sexualidad. Ahora, se habla desde un punto de vista de la comedia, ¿no? Claro, igual desde la comedia, no es un programa de educación tampoco, una teleserie. Claro, y es una teleserie que tiene un registro de comedia. ¿Dónde estudiaste tú? Yo en la universidad mayor. ¿Y en la educación media? En un colegio que se llama San Francisco Javier. ¿Y ahí tenías educación sexual como ramo, como materia? No, no, era un colegio jesuita de exalumnos del San Ignacio y me acuerdo haber tenido una clase de séptimo básico de saber lo que era la menstruación y sería. No me acuerdo nunca que me hayan recomendado usar condón o tomar pastillas o nada, pero gracias a Dios en mi casa es un tema bastante hablado. Oye, Isidora, bueno, con esta teleserie La Sexóloga tal vez se puede, más allá de entretener, también se puede educar, ¿no? Sí. Aunque sea en tono de comedia. ¿Qué crees tú? Yo creo que por lo menos plantea los temas y por debajo hay algo. Claro, no es su leitmotiv educar porque es una teleserie a las 10 de la noche, nocturna, con mucho sexo y todas las cosas que eso conlleva en la televisión también. Pero creo que por debajo por lo menos va a plantear los temas, va a dar que hablar, la gente se va a preocupar. Yo cuando me hacen entrevista trato de transmitir todo mi conocimiento sexual, que no creo que sea mucho tampoco, pero... Pero alguien te preparó para ser este personaje, para tener la seguridad con la cual tú abordas estos temas, con la cual tú... Porque si bien es cierto que hay un libreto por medio, que hay un guión, hay que hacer lo propio. Claro, sí. Yo tuve una reunión con la Rafaela de Girolamo, la feora en su programa de radio también, que de repente conversa ahí con Diana, y estuve atenta a eso, después me junté con otras psicólogas que me dieron su opinión con respecto, viré por internet, blogs, o sea, más que blogs, como páginas web de sexólogas que daban como charlas y cosas, como que ahí estuve leyendo un poco y ahí después el lanzazo a la piscina, ahí está. Ahora, debutar en las teleseries, en una teleserie como esta, con tantas escenas, hot y qué sé yo, tiene que haber sido para ti un doble desafío. Sí, ha sido mucho, pero gracias a Dios yo hasta ahora la sexóloga se mantiene tranqui con las escenas de sexo, así que eso ha sido un respiro. Hasta ahora, quiere decir que no vaya a llegar después. Claro. Sí, no, no sabemos. Vea la teleserie de lunes a jueves en televisión. Paso el dato. Anoche se juntaron, tengo entendido, para ver el primer capítulo, que si bien no logró imponerse en materia de rating, salió tercero, pero un rating que ustedes confían seguramente que va a ir en aumento, tal vez un primer capítulo. Sí, la competencia fue dura, canal 13 con ese programa de tu propia trampa y el reality que está, que arde. Sí. Yo no lo he visto, no lo veo, así que no sé, creo que es bien llamativo corpóreamente, digámoslo. Y claro, Reservas Familias estaba terminando, pero igual nosotros alcanzamos un rating de 15,8, que creo que no es malo para estar partiendo. La otra teleserie está terminando, por lo tanto la gente igual ya lleva un tiempo enganchada. Tuvo un pic de 18, yo la verdad es que para mí esos números no sé qué tanto significan porque es mi primera vez, pero creo que está bien, creo que se presenta la teleserie, se presentó. Yo recibí muy buenos comentarios, mucha buena onda por Twitter, también recibí los malos y bienvenido sean porque para eso están las redes sociales, me encantan. Y nada, estamos contentos, la verdad. ¿Tienes el cuero lo suficientemente duro como para recibir todo tipo de comentarios a través de Twitter? Porque a veces pueden llegar a ser... Sí, un poco hirientes. Un poco hirientes, ¿sabes? Sí, debo reconocer que algunos fue como... Y después dije, tranquila, suéltalos, libéralos, todo el mundo tiene su opinión. Yo también digo cosas malas de las cosas que no me gustan, así que nada, a tomarse las cosas con calma y con justa medida también. Estamos conversando con la actriz Isidora Urrejola, una de las protagonistas de la nueva teleserie Nocturna de Chilevisión, la sexóloga Isidora Urrejola, que como todo el mundo sabe, es hermana de Fernando Urrejola. Además, se parecen mellizas, se parecen muchísimas. ¿Te lo preguntaste alguna vez, te hizo dudar el hecho de que tu hermana ya sea una actriz consagrada en la televisión, el tú también incursionar en el mismo campo? Sí, mucho, mucho. Cuando chica era más un tema esto porque las dos hacíamos nado sincronizado, la feña le iba muy bien, yo era más desordenada, la feña le iba muy bien en el colegio, yo era más desordenada. Y estudié dos años diseño, por lo mismo, porque tenía un conflicto ahí de que sí que yo iba a soportar la comparación. Cuando entendí que somos dos personas parecía, pero muy distinta y que lo que nos rodea principalmente a nosotras dos es el amor de hermana y de amiga, porque somos muy amigas. Entendí que no había que temerle a nada, así que decidí cambiarme de carrera. Mis papás al principio no estuvieron de acuerdo, me cambié por la mía. Me han dos actrías de la familia, mucho. Sí, mucho, me cambié por la mía, me hicieron pagar los años de universidad anterior, así que la sufrí al principio y nada, ahora estoy feliz con la decisión que tomé, tranquila. Me imagino que la opinión de Fernanda sobre tu trabajo te va a importar mucho, ¿qué te dijo ella? Ayer estaba de cumpleaños y lamentablemente está de viaje lanzando su película La Mujer Metralleta en un festival de cine en Estados Unidos, por lo tanto no está acá, por lo tanto en Estados Unidos tampoco se pueden ver por internet, no sé qué pasa. Y no lo pude ver, así que nada, pues vamos a esperar aquí que llegue unos días más y que me diga qué piensa, qué siente. La verdad es que los amigos me dijeron que estaba todo bien, que a Dios le había gustado, que me veía muy tranquila en la teleserie, así que nada, relajada. Tú me decías hace un momento sobre la necesidad de la educación sexual, en fin, porque es una sociedad sobresexualizada. Ahora anoche cuando uno veía esa teleserie, por Dios, sobresexualizada también. Sobresexualizada. ¿Qué tan, digamos, real es, crees tú, en nuestras vidas, eso que vimos anoche? Si bien es un tono de comedia, pero qué cantidad de, qué manera de estar todo rondando en torno al sexo. Sí, qué manera, parece que el sexo vende, parece, no sé, una duda que me cansa ahí de repente. Sí, bueno, es una teleserie que se llama La sexóloga, que habla de historias sexuales, y que dos grandes personajes, que son principales, Griselda Garay y Pancho Pamplona, son adictos al sexo. Y a mí, la verdad, en lo personal, nunca me ha tocado conocer un adicto al sexo, nunca. No he tenido, no sé si la suerte o el desafortuno de conocerlo. Pero, claro, hay varias veces que uno presenta a estos adictos al sexo que sí son así, que no pueden parar, como, no sé, Sex and the City. ¿Cómo se llama el personaje de ella? La adulta, bueno, no me acuerdo, que es como la más viejita de todas, que también es adicto al sexo, que también está todo el día tirando. No lo recuerdo, no sé. Tampoco la seguí, pero me vino ahora esa imagen. Yo tampoco, ya. En todo caso, no sé qué tan real será y qué tan ficticio podrá ser. Samantha, Samantha, ahí está. Y me acordaba que era con ese, me acordaba si era Sara o Samantha, ahí está. Que también la plantean como una ninfómana. No sé a qué punto una mujer puede ser tan ninfómana, de verdad que en ese punto no me manejo como sexóloga tanto. No tengo un espacio tan amplio, pero... Ahora, ¿tú crees que en la sociedad chilena se vive el sexo de manera transparente o, digamos, más que transparente, sincera, sin tanto atado, sin tanta hipocresía? No. 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 No, no. No, yo creo que hay harto que falta por enseñar, por descubrir, por transmitir. Que creo que es fundamental. La sexualidad es súper machista. Súper machista. Y anoche yo cuando veía la teleserie pensaba, bueno, me reía, en fin, entretenida, todo. Pero también un poco el uso de la mujer, ¿no? De la imagen de la mujer, el cuerpo, todo. Hasta una vez más a las mujeres, mostrando a las mujeres, el objeto, la mujer, objeto de deseo. Sí. 100% de acuerdo contigo. 100% de acuerdo contigo. Es algo que a mí me contradice igual. O sea que, claro, es la pega, uno va, graba. Si a lo mejor fuera mi opinión, a lo mejor hay muchas cosas que yo haría de manera diferente. Pero, claro, no es mi trabajo. Y, lamentablemente, esta sociedad no está dispuesta a ver al hombre. No está dispuesta a reconocer su pene, a reconocer el cuerpo masculino o la sensualidad masculina. Porque la sensualidad solamente la tenemos las mujeres. Y yo creo que el hombre tiene que saber ser sensual también. Yo creo. Y, sí, a mí me complica que la mujer sea tan objeto de deseo. Que te vendan un desodorante y se haya una mujer al lado. Que haya, como que, digo, ¿hasta qué punto? Como tan machista de no ver que la mujer es deseo, pero el hombre también es deseo. Y desde qué punto abordarla también. Porque todo tiene que ser teta y puto. También. Perdón por la expresión. Todo tiene que ser teta y puto. Sí, es verdad. En todo caso, Isidora, te quería preguntar. El tema de la homosexualidad. Alcancé a ver una escena donde se aborda el tema. Se le quema el arroz. Dice alguien así, fulanito. ¿Cómo se va a abordar eso? Para no caer un poco en la caricatura. En el tono burlesco de la homosexualidad femenina, masculina. Mira, se está tomando de a poco porque todavía el personaje como que tiene una homosexualidad oculta, que lo niega. Entonces tapa con este homofóbico total y que hablan de esos términos súper vulgares. Pero también se habla de un respeto. Por ejemplo, el personaje de Esteban habla todo el rato que no tiene nada de malo ser homosexual. Yo encuentro que tampoco tiene nada de malo ser homosexual. No tiene nada malo explorar tampoco. Y él lo trata de poner el respeto que Axel, que es el homosexual, no lo aborda. Entonces ahí se va como tratando de equilibrar. Todavía es algo que no está resuelto y que faltan capítulos. Oye, a propósito de televisión, ayer saltó la polémica por el docu-reality de las Argandoñas porque se había dado a conocer cuánto iban a ganar. Entonces empezó a través de las redes sociales y que sigue la calidad de la televisión, etcétera, etcétera. Con la serie Los 80 comparando, que por qué no se hacen más temas como ese. ¿Cuál es tu mirada sobre la calidad de la televisión en general y sobre si es legítimo la diversidad, sobre lo que se entrega, en fin? Bueno, es el lugar en el que yo trabajo, así que trato de respetarlo desde lo que se puede. Obvio, no me quiero tirar a la televisión en contra. Pero yo creo que como falta educación en este país, la televisión es lo que es. Es una gran manera de ocultar lo que falta. Creo que si educáramos más, en cuanto a los colegios estoy hablando, educación básica, educación desde hacer seres humanos y no competir todo el rato por quién tiene el mejor puntaje de la PSU, quizás el rating no sería también una competencia. Quizás el mundo se plantearía de otra manera, que a mí me encantaría que fuese así. Y creo que a medida que haya más educación, la televisión también va a ir cambiando, porque las generaciones, por lo menos los que yo conozco, la gente de mi edad, quieren ver otra cosa. Entonces van a empezar a mostrar, a tratar de mostrar otra cosa y se trata de hacer. Pero lo que pasa es que hay un tema fundamental que lamentablemente en este minuto mueve al mundo, que es la plata, la maldita plata, y que todo el mundo cree que con más plata uno es más feliz y con más plata uno es más exitoso. Y la televisión es eso también. Es harta plata, harta plata que se maneja por atrás, lo que se vende, los reality. Para mí, yo me pregunto, ¿qué son los reality? Toco madera, acá no hay, porque a lo mejor algún día entro en reality y no tengo idea. No sé, en este minuto de mi vida no lo haría, pero ¿qué pasa? ¿Y por qué la gente tiene tanto interés en ver lo que están viendo 14 personas encerradas? No tengo idea. Porque yo no me lo explico, como ¿qué pasará? En sus vidas son muy fomes, que quieren ver las de otros, porque no hacen nada en los reality. Además de las competencias, están. Entonces como que tampoco, no sé, yo creo que falta educación en general. Falta vocación, falta cultura, falta opinar más, falta que... A mí me encanta Twitter porque creo que es una manera de ser libre en expresión. La gente dice lo que piensa, se equivoca, no se equivoca, da lo mismo, está, uno abre. Por lo que pasa con la reguera Londoña, por lo que dijo la actriz, que los invitó a ver otro programa. Yo no encuentro nada de malo tampoco, ni nada de bueno, no encuentro ni mal ni bueno. Creo que ella invitó a ver su programa y me parece perfecto. Yo creo que los 80 es una muy buena serie, creo que es una muy buena propuesta televisiva y me encantaría que se dieran más. A propósito de Twitter y de las cosas que se dicen en Twitter, uno de los Twitter más comentados esta mañana es la del diputado Iván Moreira, que dijo que el hecho de que la película no sea la propuesta chilena para los premios Oscar era un chiste, que era como si propusieran al Condorito el premio Nobel de Literatura. Yo creo que Condorito debería ganarse el premio Nobel de Literatura, de todas maneras. Estoy completamente de acuerdo en eso. En el otro no sé, yo creo que son miedo. Y que le parece un chiste que la película no sea la que va a postular la representante de Chile para las películas candidatas al Oscar. ¿Qué crees tú? ¿La viste la película? Yo vi la película, me hice fan de la película, creo que es una manera muy linda de contar la historia. Creo que si no queremos seguir reconociendo nuestra historia, bueno, ya va. Escuchamos los comentarios que escuchamos y vemos cómo están las cosas también, ¿no? Como creo que al final es bueno olvidar, de todas maneras es bueno, no sé si olvidar, sino que dejar pasar, avanzar, más que olvidar es avanzar, pero también tomar las herramientas de lo que ha pasado. Y creo que no hay que negarlo, y creo que no es una película muy bonita, muy bien hecha, cinematográficamente hablando, tiene un guión precioso. Los actores son actorazos, Luis Ñeco, ¿qué me decís Luis Ñeco? Yo lo encuentro impactante, lo encuentro muy bueno. Alfredo Castro también, o sea, no, yo encuentro que es muy buena película, creo que es una de las mejores películas que se puede postular para los premios Oscar, ojalá gane, le mando todo mi chinchín y mi brillo para que así suceda. Y creo que el resto es no querer hablar, es miedo. Creo que es miedo a enfrentar las cosas como son. Volviendo a la sexóloga, a la teleserie, ¿no es cierto?, que debutó anoche en Chilevisión con un capítulo especial donde no estuvo interrumpido por ningún comercial, en fin. ¿Qué comentaron después? ¿Cómo ven ustedes cómo podría evolucionar el tema del rating, de la aceptación entre el público, en fin? Yo espero y creo plenamente que va a ir creciendo de a poquitito, que tenemos una competencia muy ardua, que una teleserie se está terminando, que hay un reality de por medio, que ya hablamos de la opinión de los reality, y creo que va a ir creciendo de a poco, aparte que la gente dijo, hay mucho sexo, pero hay que pensar que también es la presentación de una historia que se llama la sexóloga y que necesita historias de sexo para poder desarrollarse. Entonces creo que de a poco va a ir aumentando, creo que hay que darle tiempo, creo que hay que darle espacio también, es una propuesta nueva, es fresca. ¿Cuál de todos los personajes te parece a ti que va a quedar así, como que va a empezar a marcar, que siempre en las teleseries, más allá de los protagónicos, hay como un personaje que llama la atención, que la rompe? Yo creo que el que está muy bien hecho es Cristian Carvajal. Cristian Carvajal es un gran actor y tiene un personaje muy gracioso, que a medida que lo vayan a ir viendo y que vayan viendo su historia, se van a reír muchísimo con él. La familia Curilén también está muy entretenida. Y lo principal, Olivia Pamplona, Claudia Girónamo y Nano Hidalgo, Tito Nollera, se pasan. Encuentro que esa relación de pareja llama mucho la atención también. Es muy interesante. ¿Te gusta hacer radio? Me encanta. Me encuentro muy entretenido. Ya la vemos entonces a Isidora Urrejola, tal vez en el futuro, teniendo un programa de radio, dando consejos así, qué hacer en caso de tal o cual difusión sexual. Bueno, Isidora, un placer conocerte, que te vaya súper bien. Recordemos que ella debuta en la televisión con esta teleserie que se llama La Sexóloga y en el personaje de Florencia Garay, que a través de un programa de radio entonces recibe todas las consultas en materia de problemas sexuales. A partir de ahí, todas las otras historias. Espero que te vaya bien, que logres que tu pololo, que tu amor... Pamplona funcione. Sí, que te vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad, por el espacio.